... Venía a la dictadura y me encerré, algo tenía que hacer que se vinculara con mi interés por cambiar las cosas, esos son los sueños de jóvenes, de transformación, y me dediqué a estudiar, y me dediqué a estudiar en serio, pero muy fuerte, estudié periodismo, yo ya ni me acuerdo, tendría que ver mi libreta, pero creo que metí como 30 materias en dos años, una cosa así, porque lo hacía... Estabás obsesionado con... Me enfoco, yo cuando quiero algo me enfoco. Sos apasionado, ahora vamos a hablar de esas pasiones tuyas, que una es el periodismo obviamente, la otra es el fútbol, que es lo que empezamos a hablar, la otra son los Beatles, que lo ponés así en la lista de pasiones primero. Una de las cosas más fuertes y emocionantes, más allá de los campeonatos de la Lepra, o el nacimiento de mis hijos, fue un regalo que me hizo mi mujer, que es llevarme a Liverpool a hacer un recorrido Beatle. Te estás emocionando. No, no, te emocionás. Para mí fue muy bueno, muy bueno. ¡Gracias!